A sueto nosotros no podemos otorgar porque nos parece que nosotros nos atenemos a nuestro calendario escolar, pero sí impulsar que las escuelas tengan un cambio de actividades y aprovechen la oportunidad para encauzar una inquietud ciudadana como esta y proponer el conocimiento bien informado de lo que es la interrupción legal del embarazo. ¿Y previamente qué directivas se dieron desde el Ministerio? Porque lo que nos dicen las estudiantes y los estudiantes es que en algunas escuelas se habló del tema y en otras directamente ni se trató. No, no, nosotros no damos una directiva respecto de este debate puntual, si lo que hacemos en los diseños curriculares de las escuelas y en todas las indicaciones de contenidos de la enseñanza es poner en centro, en foco, la educación sexual integral. Y esto incluye muchas de las cosas que las chicas recién nos comentaban aquí en este momento. Entonces la modificación de la currícula va a tener que ver con cada escuela. Nosotros les vamos a proponer ahora cuando ingrese yo a mi oficina, les vamos a proponer a la Dirección de Educación Secundaria que indique la posibilidad de que haya un cambio de actividades para que este sea un tema de tratamiento en todas las escuelas y que verdaderamente exista un debate bien informado. No un posicionamiento previo, sino un debate bien informado y que las estudiantes y los estudiantes puedan, digamos, construir su propio posicionamiento. ¿Van a ser las dos cosas? Digo, ¿la posibilidad de que no se contemplen las faltas y el cambio de actividades o solo una? No, no, ambas cosas pueden ser posibles y me parece que con la participación entusiasmada que veo acá, ellas mismas y ellos mismos van a ser los que en las escuelas pueden movilizar la generación del debate hacia adentro. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias.